Solo en cine. ¡Ahora no vayas a soltarte! Nemo regresa. Deslumbrando. Por primera vez. ¡Qué cosa! En increíble, impactante y profundo 3D. Oye, no ensucies mi espalda, la acabo de encerar. Buscando a Nemo 3D de Disney Pixar. Exacto. Y no te pierdas el nuevo corto de Toy Story Toons. Fiestasaurus Rex de Disney Pixar. ¡Genial! Me llamo las fiestas. ¡Quiero hacerlo! Solo en cine. ¡Gracias!